Cuando sin saber como ni por qué De repente lloras Cuando una canción que antes no entendías Ahora te ilusiona Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada Y el pasado ya no importa Cuando una verdad que tiene un cristal Pintes corazones Cuando al estudiar no puedes pensar Y tu mente rota Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada Y tu amor ya tiene nombre Que sientes el centro del mismo universo Y crees que puedes volar Enamorada 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 Cuando puedas ver que el amor es algo más que una palabra Cuando al caminar en la multitud creas ver su cara Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada 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 Enamorada